El evento más esperado del año Ha llegado En honor a nuestro padre Jesús de las Tres Caídas Los máximos exponentes de la música Presentes en ¡Qué buena serenata 2015! ¡Qué buena serenata 2015! ¡El trono de México! ¿En dónde quedó el corazón que pusiste? Un día en mis manos donde lo escondiste A donde aventaste todas las promesas que nunca cumpliste ¡Cabo a Cedes! Quiero ser el que te enamore Con tantos detalles de día y de noche yo cuidaré ¡Aron y su grupo ilusión! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar ¡Belen y la cumbia! ¡Qué ganas de subirte la cara! ¡Qué ganas de arañarte con ganas! ¡Qué ganas tengo de vivirte! Sabías que te amaba ¡Sangre felina! Ahora tengo a las dos Porque es mi gusto tenerla Internacional Carro Show Ojos de diamante Ojos de carbón Círculos perfectos del amor Las reinas de México Me roban, me roban, me roban los opolares Me roban, me roban, me va a llevar Me roban, me roban los opolares Me roban, me roban, me va a llevar Los chicos aventura Yo te entregué el corazón Para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor No pretendas volver No quiero volverte a ver La cita es a las 8 de la noche En la parroquia Ciudad Cerdán Puebla 26 de agosto 2015 ¡Qué buena serenata 2015! Tú eres el invitado especial